Nuestro tercer duelo es de un artista mexicano llamado Luis Miguel. Y sería para Alexis Salinas versus Francisca Iba. Lamentablemente yo sé que llegué hasta ahí nomás. ¿Qué querés que te diga? Estoy siendo súper honesta. No voy a pasar. Lo tengo súper claro. Humiblemente que está ahí yo no me cierro. Yo se lo dejo al de arriba. Y queda ahora mismo la canción que canta la Alexis, porque la canción que canta la Alexis es la canción que le va a gustar a Raquel Alcantoña, al Pablo Aguilera y a la Javiera Parra. ¿Cachai? Julio les hubiera dicho, así como frontal que soy, les hubiera dicho todo. ¿Cachai? Pero me esperaré hasta la próxima hora nomás. Pero tengo súper claro que yo no paso a la final. Voy a cantar porque tengo que cantar, pero no... Mira. Mira. La verdad, la pataleta de Francisca me pareció tonto, la que ver. Siento que igual hay un poco de temor de parte de ella, sí mismo. Me dio la lata que me había tocado con Alexis, porque sé que voy a perder. No sé tú, pero yo no dejo de pensar. Igual es difícil, porque Francisca vale una buena cantante y aunque ella está igual que yo, está igual de insegura. Porque también no es sotil. Podría ganar en duelo. Creo que la voz de ella es mucho más dúctil para cantar boleros, para cantar muchas cosas. Que la voz de Alexis. Si el público vota por Alexis, pues no habrá nada que hacer. Entonces ganar a Alexis. Yo con esa canción cierro. O sea, si te diste cuenta el pedazo que me dieron... El tema que no valores mi talento me tiene súper desmoralizada, obvio. ¿Cachai? Me voy a parar en el escenario y voy a cantar con Alexis al lado y Alexis... ¡Oh! ¡Excelente! ¡Eres sólido! ¡Lo hiciste súper bien! Un 7. Francisca. Un 5. Va a la casa, la ir y va. No sé tú, pero yo... Pero es más débil su voz que la mía. Vamos a subir el tonito al menos, porque así no la vas a cantar. Ok, pero sé justo. Dime, este trozo de mierda de canción que me toca no salva a nadie. Francisca es tremendamente talentosa y uno también guarda cierto cariño y cierto respeto por todos. Pero vamos Alexis, tú eres ganadora, a aprovechar todas estas cosas que suceden a tu favor. No merezco irme eliminada. No. ¡Gracias! 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 No sé tú, pero yo no dejo de pensar, ni un minuto me logro despojar. De tus besos, tus abrazos, pero bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, no sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir. Con la noche que me hiciste y el momento que con besos construiste, no sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener, en las noches cuando duermo, si le he insomnio, yo me enfermo. Me haces falta, mucha falta, no sé tú. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios. Nos deseamos y hasta a veces sin motivo y sin razón nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos procuramos el momento más oscuro. Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios, siempre novios. Somos novios. Somos novios. Primer duelo de la noche Comisiones de Luis Miguel Entran junto a sus coach Francisca Edibarnes Enfrentado a Alexis Salinas Ya están Marcos Yunas Junto a Francisca Y está Américo Junto a Alexis Señoras y señores Porque esta es una noche Llena de emociones Vamos de inmediato a Momento de evaluación En el mejor de Chile Pablo Aguilera Buenas noches Buenas noches Julián Calma, a ver si me van a aplaudir después La verdad el concepto sería de Injusticia Encuentro que injusto En el caso mío digamos Tener que decidir entre los dos Con canciones tan hermosas Como estos boleros de De Luis Miguel Que aparentemente son muy fáciles Pero son realmente muy difíciles De interpretar Frente a eso Y sin desconocer el esfuerzo Que hizo Francisca Mi voto es para Alexis Alexis Salinas Alexis Salinas tiene Un voto a favor Otorgado por Pablo Aguilera Alexis Si obtienes un nuevo voto Te instalarás En la final del próximo viernes Raquel Argandoña Primero un concepto Nuestros dos duelistas Y luego te pido Que me digas Quien pasa a la final Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Alexis Buenas noches Francisca Bueno el concepto es calidad interpretativa Para ambos Pero lamentablemente Tengo que decir solamente un nombre Quien va a pasar a la final Para mi Esta noche Estuvo sólida Francisca El voto de Raquel es Para Francisca Iribarne Por lo tanto Estamos uno a uno Con el nervio de Marcos Y de Américo Uno a uno Javiera En tus manos Está la decisión Así es la competencia Yo sé que a nadie le gusta Llegar a ese momento Pero en tus manos Tú decidirás Si es Francisca O es Alexis Quien se instale De inmediato En la final del próximo viernes Buenas noches Javi Buenas noches Primero que nada Quiero decir que Que siento que estuviste Mucho más relajado Hoy día Francisca O sea Te vi Gozando A pesar de De la nota Que no te hizo Ningún favor Pero La palabra para mi Es ingratitud Porque yo estoy aquí Y tengo que decir un nombre Y creo que Que el espacio Lo llenó Alexis Hoy día Tu voto entonces Es para Alexis Por lo tanto Por dos a uno Señoras y señores Alexis Salinas Ya está En la final Del mejor de Chile Y va a luchar Por 20 millones De pesos Francisca por favor A prepararse Alexis quédate conmigo Francisca A prepararse Américo Acompáñame Se prepara Francisca Porque va a tener Que interpretar Una nueva canción Esta noche Y ahí va Junto a su coach Alexis Solo decirte Que Aplausos ¡Gracias!